Hola, os vamos a enseñar un hacha espectacular, el hacha fabricado por Hanway de doble filo. Tiene una longitud de 76 centímetros, el corte lo trae protegido por fundas de cuero, la verdad es que está muy afilada, no es decorativa, aunque sirve para decorar, vaya, pero sí que corta. A ver si la consigo sacar. Tiene el mango tachonado para agarrarlo mejor con tachones de latón y viene bastante afilada, ese estilo vikingo medieval que esto me imagino que usarían en las guerras medievales, pero que da miedo, tocas y corta de verdad.